Muy bien, nos acompaña José Mostajo, jefe del área normativa y regulación de finanzas partidarias de la UMP. Le damos la bienvenida, señor Mostajo. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar de algunos puntos importantes. Veíamos justamente una nota anterior que tenía como protagonista la Oficina Nacional de Procesos Electorales y tenemos más información que compartir con nuestros televidentes. Sé que quiere compartir usted además información sobre el financiamiento de campaña. Estamos, por supuesto, en tiempo, en el tiempo correcto para concientizarnos sobre este tema. En efecto, como ya es de conocimiento público, las elecciones regionales y municipales ya se encuentran convocadas desde el 10 de enero en cumplimiento del cronograma electoral, que como ya sabemos se encuentra avanzando rumbo al 7 de octubre, en el cual se desarrollarán las elecciones regionales y municipales en nuestro país. En efecto, uno de los componentes del proceso electoral tiene que ver con el financiamiento de las campañas. De acuerdo a las modificaciones realizadas a la ley de organizaciones políticas y en cumplimiento de lo que señala nuestro reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios, se encuentran ahora reguladas todas las normas referidas al tema del financiamiento de las organizaciones políticas. En efecto, de acuerdo a la modificación, los candidatos a cargos de elección popular, entre los cuales se encuentran los gobernadores y vicegobernadores, los consejeros regionales y los alcaldes provinciales y distritales, van a tener que rendir las cuentas de sus campañas electorales. Muy bien. La ley y el reglamento señalan que los candidatos solo pueden recibir aportes de personas naturales, de nacionalidad peruana, hasta 60 UITs vigentes para este año. La UIT vigente para este año es de 4.150 soles. Asimismo, la ley dice que los candidatos pueden ellos mismos llevar sus ingresos y sus gastos o pueden también designar a un responsable de campaña. Que va a ser la persona que finalmente va a presentar la rendición de cuentas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales con copia a su organización política. Entonces, este es uno de los principales cambios que se ha dado en la legislación y va a aplicarse en la elección regional y municipal de este año. Así es. Y lo hemos compartido, ojo, en más de una ocasión en este espacio informativo porque creo que es importante, como veíamos en la entrevista anterior con Ana Neira, que las organizaciones políticas hagan propias estas modificaciones en la normativa electoral, tengan con ellas los reglamentos, para que las reglas del juego sean bien jugadas. Así es. Y luego no hayan problemas más adelante. Quisiera hablar, además del financiamiento, por supuesto, ha hecho usted ya la exhortación para que se cumpla con las reglas, también con la rendición de cuentas que es obligatoria, con el tema central de la entrevista que es la franja electoral. Vamos a compartir aquí un poco cuáles son las reglas de la franja electoral, por supuesto, regulada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Correcto. Como parte del financiamiento público que el Estado brinda a las organizaciones políticas, se encuentra el financiamiento público indirecto. Y en los procesos electorales, el financiamiento público indirecto se expresa a través de la franja electoral. La ley de elecciones regionales señala que las organizaciones políticas que participan en un proceso electoral regional, tienen derecho a la franja electoral que en el caso de las elecciones regionales se van a llevar a cabo en las 25 circunscripciones regionales donde va a realizarse el proceso electoral. ¿En qué consiste la franja electoral regional? Es el espacio gratuito al que van a acceder las organizaciones políticas que hayan presentado sus listas de candidatos a las elecciones regionales para que a través de los canales de televisión y de las radios que van a ser contratadas para el efecto, pueda difundirse los planes de gobierno de cada una de las agrupaciones políticas que van a participar. Pueden participar en elecciones regionales los partidos políticos, las organizaciones políticas de alcance regional o departamental, y las alianzas electorales. De acuerdo a la proyección, se estima que podrían participar alrededor de 314 organizaciones políticas en las elecciones regionales de este año. De tal manera que con la idea de que las campañas electorales sean equitativas, es que el Estado va a financiar la franja electoral, reitero, para que las organizaciones políticas que participen en la campaña puedan acceder a través de la radio y televisión en las 25 circunscripciones departamentales a difundir sus planes de gobierno, planes de gobierno que se entiende va a ser el ofrecimiento de cada una de estas agrupaciones a la población regional de cada una de las circunscripciones. Ahora, si hablamos de los planes de gobierno y queremos ser más específicos sobre aquella información que las organizaciones políticas tienen que compartir con el televidente, con el oyente, ¿de qué estamos hablando? ¿Diagnóstico, propuestas? Así es. De acuerdo a lo regulado en el reglamento, los planes de gobierno deben de contener todo el diagnóstico que está ofreciendo la organización política, así como las propuestas para solucionar los problemas... Lo que han encontrado, ¿no? El diagnóstico. De la región, ¿no? Problemas que tienen que ver efectivamente con el tema de la salud, con el tema de la agricultura, ¿no? Con el tema del transporte en cada una de estas regiones. De tal manera que se pueda ofrecer a los electores de cada una de las regiones toda la visión que cada una de las organizaciones políticas tiene sobre los problemas y sobre todo las soluciones a esos problemas. Asimismo, en el reglamento se precisa que no debe de contener también estos... Es muy importante. Estas grabaciones, ¿no? Porque lo que hay que tener en cuenta es que ese tiempo que se va a dedicar a la franja electoral tiene que ser adecuadamente utilizado. Utilizado, así es. Las organizaciones políticas, por ejemplo, no pueden estar aprovechando ese tiempo para atacar, digamos, a las otras organizaciones políticas que están compitiendo. Ni de manera directa ni indirecta, ¿no? Ni con insinuaciones. Así es. No pueden tampoco atacar al sistema electoral, a la democracia en nuestro país. No pueden hacer apología del delito, ¿no? No pueden ir, pues, contra lo que señala la Constitución y el sistema democrático. No pueden ofender. No pueden estar levantando como parte del plan de gobierno hechos que más bien han hecho mucho daño al país, ¿no? Bueno, condicionamientos que en principio vamos a ver, ¿no? En este espacio publicitario, pero que deberían acompañar toda la campaña, ¿no? Así es. Por eso es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales en cada una de las regiones donde se va a emitir la franja electoral va a cuidar de que efectivamente los contenidos de las grabaciones que presenten las organizaciones políticas estén adecuados a la ley y al reglamento. Muy bien. Claro. Y eso va a ser un trabajo, ojo, que también va a suponer para ustedes un gran reto, ¿no? Porque la revisión empieza, imagino, desde el guión que elabore la organización política para su spot. Así es. Así es, ¿no? Se está, este... También hay que dar en cuenta para la franja electoral regional que se van a llevar a cabo sorteos en cada una de las 25 circunscripciones. Muy bien. Para que mediante un sorteo se determine el orden de aparición de cada una de las organizaciones políticas durante el periodo que dure la franja electoral. El reglamento también ya ha precisado que la franja electoral va a iniciarse desde 15 días antes a la elección hasta dos días antes de la elección. Esas serían las fechas de emisión oficiales. Así es. Así es. En cada una de las 25 circunscripciones donde se va a llevar a cabo las elecciones. Si hablamos del tiempo de duración... El tiempo de duración también ya está previsto en el reglamento va a ser... Cada organización política va a tener hasta un minuto o 60 segundos para poder desarrollar su plan de gobierno. Muy bien. Bueno, entendemos por supuesto que en un minuto va a ser un acercamiento, ¿no? Al plan de gobierno. Imposible compartir un diagnóstico completo, las propuestas por completo de la organización política. Así que es importante hacer la exhortación también a la población para que haga su tarea. Y luego de ver la franja electoral, o bueno, desde antes incluso, investigar, ahondar en esto que propone la organización política. De su preferencia o no, antes de escogerla. En efecto, si bien es cierto, hasta un minuto va a durar la grabación, pero durante el periodo de los 14 días efectivos de franja electoral, la organización política seguramente va a tener posibilidades de aparecer en más de una oportunidad. De tal manera que en cada una de esas oportunidades que va a durar hasta un minuto, pueda ir desarrollando su plan de gobierno. Bueno, no necesariamente se va a pasar una sola grabación de la organización. Podrían pasarse varias grabaciones, pero de duración, cuya duración tiene que ser de hasta un minuto. Asimismo, las organizaciones políticas que van a presentar candidaturas y tendrían acceso a la franja electoral, tienen que designar también a un responsable, que es la persona que se va a encargar de presentar la grabación a la OMP, de coordinar que sus contenidos estén adecuados al reglamento, así como de autorizar también la emisión de la grabación en cada uno de los canales de televisión y emisoras radiales, que para el efecto se van a contratar en el periodo, reitero, de los 14 días efectivos que duraría la franja electoral regional. Debo precisar que en cada región habrá una franja electoral. Si vale el término, estaríamos hablando efectivamente de casi 25 franjas electorales que la OMP va a implementar y ejecutar con miras a que efectivamente la población regional pueda estar debidamente informada de los planes de gobierno de cada una de las organizaciones y pueda el día 7 de octubre emitir un voto responsable, informado, razonado, consciente, para determinar los destinos de sus regiones. Muy bien, señor Mostajo, finalmente esta información está siendo ya compartida con las organizaciones políticas, con las alanzas electorales. En efecto, ya se han empezado a difundir estas regulaciones sobre la franja electoral. En abril próximo vamos a tener ya una primera reunión con las organizaciones políticas justamente para difundir estas regulaciones y durante el mes de julio y agosto vamos a estar en cada una de las regiones para que se difundan estas regulaciones y las organizaciones políticas que participen en la elección puedan también aprovechar este financiamiento público indirecto que va a complementar evidentemente sus campañas electorales. De tal manera, como ya dije anteriormente, la población pueda beneficiarse con la difusión de sus planes de gobierno. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartir esta información tan importante para organizaciones políticas y alianzas electorales. Hemos estado en compañía del señor José Mostajo, jefe del área normativa y regulación de finanzas partidarias de la OMB.